Chistes de profesiones. ¿Qué le dice un jardinero a otro? Disfrutemos mientras podamos. ¿Por qué los electricistas siempre están de buen humor? Porque siguen el buen cableado. ¿Qué hace un pez cuando se siente triste? Va al cachondeo. ¿Por qué los científicos no confían en los átomos? Porque lo componen todo. ¿Qué hace un abogado cuando se ahoga? Nada, nada y se queda sin caso. ¿Por qué los cocineros siempre llegan tarde? Porque siempre están en salsa. ¿Qué hace un químico cuando se aburre? Explota de emoción. ¿Cuál es el colmo de un fotógrafo? Perder el enfoque. ¿Por qué los médicos nunca se pierden? Porque siempre encuentran la salida en el manual. ¿Qué hace un fontanero en una fiesta? Arma un tubo de diversión. ¿Por qué los músicos siempre están afinados? Porque no quieren desafinar en público. ¿Qué hace un profesor en la playa? ¿Enseña las olas? ¿Cómo se despide un matemático? Hasta el infinito y más allá. ¿Cuál es el colmo de un carpintero? Tener un clavo en la cabeza. ¿Por qué los magos nunca están tristes? Porque siempre tienen un truco bajo la manga. ¿Qué hace un peluquero cuando está aburrido? Corta con todo. ¿Qué le dice un pescador a otro? Vamos al grano. ¿Por qué los bomberos son tan buenos amigos? Porque siempre están apagando los incendios. ¿Qué hace un piloto cuando está nervioso? Aterriza en su propia nube. ¿Cuál es el colmo de un dentista? Tener mal aliento. ¿Qué hace un astronauta en una fiesta? Le da un toque espacial. ¿Por qué los panaderos nunca se deprimen? Porque siempre están subiendo. ¿Qué hace un escritor cuando está bloqueado? Se sienta y deja que las ideas fluyan. ¿Por qué los veterinarios son tan buenos conversadores? Porque siempre están en contacto con animales. ¿Qué hace un ingeniero cuando no tiene trabajo? Se construye su propia oportunidad. ¿Cuál es el colmo de un matemático? Perder la cuenta en su propia calculadora. ¿Qué hace un artista cuando se siente inspirado? Pinta su propio camino. ¿Por qué los banqueros son tan confiables? Porque siempre están contando con seguridad. ¿Qué le dice un bombero a otro cuando llega tarde? Apaga y vámonos. ¿Por qué los dentistas son tan buenos escuchando? ¿Por qué siempre están buscando el diente correcto? ¿Qué hace un mecánico cuando está cansado? Se toma un descanso y ajusta su propio motor. ¿Cuál es el colmo de un chef? Que su comida no tenga sabor. ¿Por qué los arquitectos son tan creativos? Porque siempre están diseñando nuevos horizontes. ¿Qué hace un electricista en sus vacaciones? Se desconecta por completo. ¿Por qué los periodistas son tan curiosos? Porque siempre están buscando la próxima historia. ¿Qué le dice un sastre a su cliente? Te va como anillo al dedo. ¿Por qué los contadores son tan precisos? ¿Por qué siempre están cuadrando las cuentas? ¿Qué hace un músico cuando está inspirado? Compone una melodía. ¿Cuál es el colmo de un constructor? Que su casa se venga abajo. ¿Por qué los doctores siempre están aprendiendo? Porque la medicina siempre avanza. ¿Qué hace un electricista cuando está aburrido? Conecta con nuevos amigos. ¿Cuál es el colmo de un biólogo? Perderse en la naturaleza. ¿Por qué los abogados son tan persuasivos? Porque siempre tienen un argumento sólido. ¿Qué hace un peluquero cuando se siente creativo? Inventa un nuevo estilo. ¿Por qué los profesores son tan buenos explicando? Porque siempre tienen una lección preparada. ¿Qué hace un fontanero en su tiempo libre? ¿Desatasca su creatividad? ¿Cuál es el colmo de un electricista? Que su matrimonio tenga altos y bajos. ¿Por qué los médicos son tan buenos amigos? Porque siempre están curando heridas. ¿Qué hace un ingeniero cuando tiene una idea? La construye desde cero. ¿Cuál es el colmo de un fotógrafo? Que su vida esté desenfocada.